Buenas noches a un nuevo vídeo, a las 11 de la mañanica y bueno, básicamente pues ya sabéis toda la historia que pasó con el hombre este que se gastó 500 euros comprando una foto de Xbox One bueno, os recuerdo un poco la historia, ¿no? ya sabéis, un hombre pues quiere comprar la Xbox One se va a ebay, ve que están vendiendo una foto de Xbox One por el mismo precio de una Xbox One y como está en la sección de consolas pues decide comprarlo porque cree que no puede ser una foto pero aunque ponga que es una foto pues él lo compra, ¿no? recibe lógicamente una foto en su casa y bueno, se queja la prensa y tal y al final pues acaba ebay devolviéndole el dinero y además bloqueando al usuario que yo no lo sabía, ¿eh? bloquearon al usuario que le había vendido la foto, ¿no? aun poniendo incluso que era una puta foto al final el perjudicado es el otro pobre hombre que no había hecho nada, ¿no? en verdad, bueno, algunos pueden pensar que estafó al otro y tal pero bueno, yo creo que si pones bien claro que es una foto coño, vas a recibir una puta foto bueno, pues al final al hombre no solamente le han devuelto el dinero sino que una tienda de videojuegos pues le ha regalado ni más ni menos que una Xbox One ¿no? todos nos reíamos de él pero ahora él se ríe de todos nosotros es el karma, amigos moraleja si lees en ebay que es una foto, cómpralo seguramente recibes luego el objeto original gratis esa es la moraleja yo mientras estoy aquí con mi super cola cao, por cierto que no me lo cambien porque si me lo cambian, si me lo cambian mato a hostias y bueno, aunque he leído que tiene mata-ratas me lo voy a ver igual porque confío en que no lo lleve así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo video hasta la próxima, chao